¿Es ahí donde estaba? ¿Dónde estaba la tortuga? Salió aquí, pero después salió ahí. Pero se volvió a meter. ¿Salió, se metió y salió? Estaba de lado. Ok. Me volvió a meter. Pero sale más tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, seguidores de Despertar la Costa. Estamos aquí en playa principal de Siguatanejo. Les comento en breve, el reporte que teníamos es que había tres tortugas de su bando en playa principal de Siguatanejo. Por aquí testigos oculares nos mencionan que había una tortuga de la que alcanzaron a ver ellos. Es que salió, salió, pero pues hay una gran cantidad de personas en este momento en la playa. Y pues de nuevamente estaba por ahí haciendo ya un pozo aquí en la arena. Pero de nueva cuenta, pues ahora sí que se volvió a meter al mar. Ese era el reporte, tres tortugas de su bando aquí en playa principal. Y lo que pudimos ver nosotros...